Un nuevo reporte hecho por Climate Central evaluó la temperatura de poco más de 4.700 ciudades en todo el mundo y concluyó que el 80% de las personas en el planeta, o sea 6.000 millones de humanos, pudieron experimentar el calor inducido por el cambio climático durante julio pasado. El estudio toma de ejemplo a ciudades como Miami, que pasó 46 días seguidos, con temperaturas sobre los 37 grados Celsius. Además, específicamente el 6 de julio pasado fue el día con mayor calor registrado en el planeta con un máximo promedio de 17,08 grados Celsius, un récord que no se superaba desde agosto de 2016. Climate Central indica que las crecientes olas de calor a nivel mundial son consistentes con el entendimiento científico de las consecuencias de la contaminación por carbono, principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas natural. Recuerda que si te interesan más noticias de ciencia, las puedes encontrar en nuestra web omageek.net Y si te gustó el video, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a este clip para que muchas otras personas también se puedan enterar del contenido que estamos haciendo. Para Omageek, soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!